¿Qué tal? ¿Cómo está su día de hoy? Hoy estamos aquí preparando el señor Cubito y yo un rico pastel de manzana. Así que si te gustan ese tipo de videos, como dice Golden Gate, pues entonces quédate aquí mirando. ¡Alegrias Cubitas! Mis Cubitos, ahora les voy a estar enseñando todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. No obstante a eso, los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información para cada vez que quieran hacer un pastel de manzana. Vengan aquí, ¡Alegrias Cubitas! Búsquense en su lista de recetas y aquí lo van a encontrar. Entonces ahora sí ya no vamos a demorarnos más que el señor Cubita quiere después que se refresque el pastel. ¡Ahí está el que recomiendo esto! Así que ¡Comenzamos! ¡Sami Scooby! Por aquí tenemos lo que son 125 gramos de mantequilla 3 huevos vamos a utilizar de azúcar 125 gramos también nuestra maquinita que no nos puede faltar si tienen de este tipo o si tienen de la otra la pueden usar también vamos a utilizar lo que es esta azúcar de vainilla y también que de aquí vamos a utilizar el paquetico completo mis amores y de esto aunque viene siendo la levadura en polvo para dulces vamos a utilizar entonces lo que es medio paquetico que esto viene siendo mis amores entonces lo que es el bicarbonato de sodio traduciéndolo en alemán vamos a utilizar un cuchillo una una tablet una tableta para picar lo que es la manzana yo por aquí tengo lo que es esto para un coladorcito para colar lo que es la harina vamos a utilizar un bol vamos a utilizar yo tengo por aquí mis amores el limón dentro de lo que es este pomo porque yo compro los limones y después los echo aquí en lo que son este tipo de pomo ustedes pueden usar como quiera vamos a utilizar de un limón un limón entero vamos a utilizar entonces lo que es la harina 280 gramos de harina 4 manzanas que ya el señor cubita las picó las peló y por aquí un molde lo que ustedes quieran que les sirva ese molde lo vamos a embarrar después de mantequilla bueno bueno entonces ya con todos los ingredientes señalados ah muy importante vamos a utilizar también una paletica hay unos países que le llaman la miserable para entonces después cuando tenemos todo listo voltearlo y echarlo en nuestro molde entonces ya ahora si comenzamos mis amores con esta receta que es muy fácil en este momento mis amores es que entonces vamos a echarle lo que es el medio paquetico de bicarbonato a lo que es nuestra harina después de haberla colado o ceñido como a veces decimos en otros lugares le voy a echar lo que es la mitad de un paquetico más o menos vamos tanteando ven así y eso lo vamos entonces a mover lo vamos a mover y lo dejamos entonces a un ladito y ahora mis amores vamos a unir lo que es la azúcar con la vainilla y vamos a unirlo todo un poquito y ahora mis cubis vamos a unir lo que entonces es la mantequilla los 125 gramos ale ale en el bol con la azúcar y la vainilla y y Gracias por ver el video Amores, ahora llegó el momento de poner los huevos Vamos a poner los huevos uno por uno Así como el señor Cubita lo está haciendo Y batimos ¡Suscríbete al canal! Y ahora mientras el señor Cubita está haciendo la mezcla Con la azúcar y los huevos Yo voy a coger un poquito de mantequilla Y con un pincel vamos entonces O con lo que ustedes tengan Yo a veces también utilizo Un papel de cocina Vamos a embarrar bien, 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 bien Con mantequilla Lo que son todos los bordes De nuestra Fuente para hacer el dulce Si se fijan Esta tiene la forma hasta de un corazón Mi Cubi lo ve ¡Ay! ¡Qué cosa tan grande! Esta la compré yo aquí Mis chicas En la tienda De Lidl En el Lidl lo compré yo Compré esto aquí Así que ya saben Ya hace mucho tiempo Pero siempre para lo que es Navidad Y esas cosas ¡Sami, Cubi! Ahora vamos a estar A estar echando Poco a poco Lo que es la harina A la A la mezcla que hicimos De azúcar Y mantequilla ¡Sami, Cubi! Mis amores Aquí en esta parte de así Les voy a decir Que es bueno Como lo hacemos nosotros Que le echamos Tres cucharadas de leche La leche puede ser cualquiera La que ustedes deseen Para que nos quede Como que La masa Un poquito más Suave Tres cucharadas de leche Eso también Me gusta que se lo echen No se los dije En lo que es Los ingredientes Pero ahora se los estoy diciendo Mis amores Y volvemos a batir Van a sentir Lo que es la suavidad Y ahora mis hijas Cubi, ¿lo ves? El señor Cubita Va a estar vertiendo Lo que es La masa Que hemos hecho En el molde La masa La masa esta es la parte favorita del señor cubitas mis cubis porque dice que él en esta parte le da la formita que quiera su dulce miren miren cómo le va quedando tienen que dejarlo bien 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 así dándole esos golpecitos mis cubis entonces ya ahora vamos a montar el dulce ahora llegó el momento ahora de utilizar lo que es el limón nuestro jugo de limón que utilizamos y vamos entonces ir poniendo lo que son todas las manzanitas ya picadas y dándole la forma a lo que es entonces nuestro dulce de manzana ya se ve rico rico mis amores son mis cubis mientras tanto el señor cubita va llenando lo que es toda la parte de arriba de lo que es el dulce nuestro dulce para el día de las madres hecho por el señor cubitas y que denle muchos 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 like a este vídeo que el señor cubita creo que se los va a merecer pero de todas maneras se lo estoy pidiendo por aquí quiero decirles que por el canal de belleza les tengo un videito ya se los compartía lo que es la parte de la comunidad del canal un videito de para que vean cómo fue que a mí me hicieron las cejas en cuba y cuál es mi experiencia después de tres meses porque muchos me lo han pedido por el canal de por mi instagram y por mi blog de facebook alegrías cubita mi blog de facebook por allá hablo con muchísimos 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 de ustedes gracias a todos besos y abrazos ya vieron el videito que estuve subiendo ya hace mucho donde le mandaba saludos a muchos de ustedes entonces quería también comentarles que porque también tengo ese vídeo que se los tengo que hacer mis cubilores de preguntas que me han estado haciendo de la vida de mí de por qué mis niños no viven aquí que cuántos hijos tengo que si los hijos míos son hijos del señor cubita todas esas preguntas déjenme también un poquito más por aquí de que quieren saber para traerles ese vídeo entonces por el canal de belleza porque siempre todos cada mes vamos a ver a decirle mejor dicho así todos los meses o una vez en el mes por aquel canal de belleza y estamos trayendo vídeos el señor cubita y yo sobre nuestra vida en alemania la vida de él en cuba que le parece cuba que le parecen a cubanos de preguntas dejen aquí en este videito dejen sus preguntas para entonces llevar y tener ya completos las preguntas para ese vídeo y quiero hacer también un vídeo de 50 cosas sobre mí déjenme aquí también las preguntas me entendieron me entendieron déjenme las por aquí porque quiero hacer ese videito porque yo hice hace mucho tiempo mucho tiempo por aquí por este canal de blogs al principio cuando lo comencé que me lo pidieron muchos 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 de ustedes que están aquí que todavía me siguen desde que empecé ya hace dos años y otros nuevos que han llegado me han me pidieron y entonces quiero hacer porque aquí fue un vídeo de 20 preguntas sobre mí que no sabías y ahora quiero hacer el de las 50 preguntas actualizados de 2020 entonces si me ven así más aquí adicta como les dije antes creo que se los di es porque estaba estuve haciendo unos cuantos vídeos para el canal de belleza que se lo voy a estar subiendo todos los viernes todos los viernes de de cada mes yo estoy subiendo un vídeo por aquí el canal es todos los viernes mejor dicho de la semana y entonces va a haber un jueves haciéndolo un juego es un jueves de la semana donde vamos a estar hablando el señor cubitas y yo para ustedes en preguntas y respuestas y que las preguntas si no me las dejas por aquí déjamelas entonces en mi instagram que yo chequeo o en mi blog de facebook que por allí estoy siempre mis amores si entre estoy más activa en mi blog de facebook que en instagram me entendieron por allá me comunico con muchísimo y hablamos hasta de muchísimas cosas hablamos chismes y todo las cosas de nosotros ustedes saben cómo entonces vamos a ver que ya señores cubitas terminó de llenar bien bien vamos a ver si los hizo bien y los ponemos entonces mis amores en el horno el horno debe estar a unos 200 grados precalentado así que ya sabe que así le va quedando el señor cubita todo bien cubridito todo todo no les puede quedar a ver señor cubita enséñanos aquí cuy no más abajo enseñan así así ven así quedó así fue como quedó y ahora vamos al horno a 200 grados son mis cubillas ya tenemos entonces el horno encendido a 200 grados pero ahora lo vamos a bajar a unos 180 grados y esto lo vamos entonces a entró a poner el pastel y lo vamos a dejar de unos 35 a 40 minutos eso es dependiendo de su bono siempre tengan eso en cuenta siempre tengan en cuenta mis culos como es que está su don o porque hay muchos hornos que necesitan menos tiempo y menos calor porque son unos buenos buenos yo tengo yo he hecho muchas recetas aquí también que me guiado por recetas que me ha dado mi suegra y ella en su horno necesita una temperatura muy diferente a la temperatura que yo necesito en mi horno miren para eso que reguero queda después que uno se pone a hacer un dulce no es fácil no es fácil mi cubi miren ya por aquí el señor cubita sacó el nuestra panetela del horno y entonces ahora vamos a esperar a que se nos enfríe y mientras tanto voy a prepararle lo que es como una capa de azúcar abanillada que para vestirlo así que quédense mirando este videíto hasta final para ver cómo es que nos queda le estaba diciendo mis cubis que voy a hacer ahora como un el glaseado de azúcar yo lo hago facilito porque por ejemplo aquí tengo como una maquinita que es la que me hace que la es mejor dicho era para la tenía el señor cubitas antes de yo estar aquí en alemania pero es para moler lo que es el café pero con ella mismo yo hago lo que es el a esa lazura o mejor dicho esa telita de azúcar la azúcar es rica 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 que nos queda y ahora mismo les voy a enseñar cómo es que la hago yo que es el polvo de la azúcar y después entonces la uno con una dos o tres según la cantidad de azúcar que va a hacer a preparar que es el glaseado mejor dicho el glaseado ese que se le echa por encima rico así con azúcar blanca y está el señor cubita mirando las noticias que está arrebatado con eso y entonces vamos para allá vamos para allá no le voy a estar comentando tanto vamos vamos para aquí estoy riendo en mi cubi esto muerto de risa porque el señor cubita dice que ahora como yo vine de cuba que ahora estoy desgadita y demás y demás dice el que yo necesito ahora tomar vitamina y bueno no porque tú lo que me quieres es poner gordita jajaja ahí está muerto de risa él no es fácil ustedes no saben cómo es entonces ahora le pregunté ven acá señor cubita que te parece mi carita así pintadita así arregladita dice no a mí me gustan más cuando tú tienes nada ni tienes puesto la peluca y tienes puesto nada no tú estás en cero en cero pelado jajaja que no tienes nada de maquillaje así como me gustan qué cosa más grande a los hombres no hay que los entiendan no es verdad mis cubios no hay quien entienda a los hombres jajaja yo le dije que tú dices jajaja es la verdad que la mujer natural es bella preciosa yo no tengo mucho no tengo mucho maquillaje si se ponen a ver un poquito de polvo la las pestañitas y que me las hice un poco soy más o menos no y esto no porque ustedes saben a que por mi canal de blog de de alba beti también mis cubilo de disculpen que siempre me confundo por mi canal de ahí eso también les voy a subir un vídeo de cómo es que yo me me hice la me hicieron la la ceja y mi opinión al respecto así que vayan por allá no mis cubis miren les voy a estar enseñando como es el aparatico con el que yo hago la la azúcar el polvo ese de azúcar miren es así pero aquí esto es para lo que es mober el café y para eso lo tenía el señor cubita y entonces un día me dije ah por qué no lo puedo hacer aquí no obstante a eso también mis cubis si no tienen ese aparatico déjame y les enseño con un boterito lo hacen polvito señores polvito lo hacen polvito y después lo ligan con el zumo del limón o de la naranja para si quieren tener el saborcito de la naranja no sé van probando qué cantidad de azúcar y de jugo de limón desean tener hasta que les quede como una cremita una cremita no que les quede así vamos a decir ah porque se me olvidé en español que le quede muy líquido no que les quede muy líquido no tiene que ser que les quede bastante gotito pero bueno como es un polvo queda bastante gotito no obstante a eso eso lo venden también en la en los mercados que es el para bañar los dulces pero si quieren la pueden hacer en casa como abuelo a mí me gustan mucho las cosas cuando las puedo hacer en casa naturales compro las cosas y las hago entonces en el aparatito les voy a estar enseñando lo que voy a echar es un poquito de azúcar más o menos así a ver me va a hacer me va a hacer porque no quiero hacer tanto polvo un poquito de azúcar que se le vea lo que es el aparato y esto lo vamos a lo voy a estar moliendo mis cubiles lo voy a estar moliendo y luego les enseño miren ya aquí está el polvo de azúcar vieron que se hizo un polvito riquísimo entonces a esto es a lo que le estoy diciendo yo les vamos a echar entonces las cucharadas o el poquito de del limón puede ser limón puede ser jugo de limón puede ser jugo de naranja o el sabor del jugo que más a ustedes les guste miren yo lo voy a estar haciendo así y sin medirlo porque yo lo he medido al ojo ven ya yo creo que ahí ven me está bien entonces eso lo vamos a revolver yo lo hago al ojo porque esto es una receta que yo y el señor cubita hemos hecho una receta de su mamita y así yo aprendí con ella me gusta me gusta entonces él dijo porque no hacemos para el día de las madres eh eh la receta de mi mamá porque no la hacemos entonces bueno está bien pues yo pensaba yo lo más bien lo que quería era eh hacer un otro tipo de dulce o comprar el pastel ven pero bueno si se da la posibilidad de que lo haga con el señor cubita muchísimo mejor ustedes saben como es jejeje por aquí estoy cocinando mis cubis estoy haciendo como les dije que estaba cocinando estoy haciendo unos visteces de pollo entonces yo primero los pongo y los sofrío ahí con todo el con todo el sazón que le pongo y después y la cúrcuma mis amores le dan un sabor a la cúrcuma y después entonces lo que hago es que después que se sofríen que ya ellos sueltan su juguito tomo como siempre como siempre tomo lo crees la crema de leche que por aquí no veo que tengo parece que la gasté en el video pasado jejeje no se si vieron el videito ese del el videito que les puse del picadillo mis cubis entonces pero como no tengo como dice mi papá que la casa del cangrejo nunca está eh sin agua jejeje eso no tengo del tengo aquí leche de copo que sabe también riquísimo vamos para vamos a echarse mis cubis vamos a echarle señor cubina por favor 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 en este momento por favor por favor por favor estoy diciendo que viniera un momentito y que me abriera la la cajita mi linda a la hora de que yo muevo ven no queda tan tan eh suave ven queda bastante cremosita cremosita y eso es lo que vamos a echarle arriba a la torta son mis cubis así nos quedó el dulce miren eso miren que riquera y entonces por aquí ya tenemos lo que es la azúcar en polvo ya el señor cubita ahora lo que lo va a echarle aquí ven mmm para vestirla mis cubis ay que rico que rico entonces como siempre les decimos provecito a todo el que vaya a ser larguito y si les gustó la receta mis cubis me manden por mi blog de facebook fotos como siempre me hacen a muchos de ustedes mis cubis lo ven ven mmm ven y la visten así eso tiene coge ahora un saborcito a limón con manzana wow rica 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 entonces ya ahora sí mis cubis vamos a dejar el videito de hoy hasta aquí espero les haya gustado que hayamos hablado un poquito de esto de aquello de otro y lo de lo más allá cocinando aquí con el señor cubita y para entonces para todas aquellas madres hermosas de este mundo mis hermanas mis primas mis tías mis primos mis cubilovers que están aquí en este canal le mandamos un beso bien grande y muchas muchas felicidades y hagan este dulce del señor cubita entonces señor cubita ahora decimos felicidades mamá chao